La hermandad de donantes de sangre de Toledo comenzó su andadura en los años 70, época en la que se comenzaron a crear estas organizaciones con el objetivo de promocionar la donación de sangre y satisfacer de este modo las necesidades de los pacientes. Una persona muy ligada al ministro en aquella época y tuvo un problema con un hijo y entonces pues vio la necesidad de la sangre y dijo aquí hay que reclutar donantes voluntarios para que en los hospitales no falte la sangre y así empezó a hacerse y en Toledo se creó concretamente en octubre del 72. Con casi medio siglo de historia los principios de esta asociación sin ánimo de lucro siguen siendo los mismos, pero eso sí, adaptados a los nuevos tipos de donación. Cada persona puede salvar tres vidas porque de cada sangre se fracciona y sale el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos hematíes y luego hay la otra modalidad que es extraer solamente plasma o solamente plaquetas. Hay una máquina, es una donación un poco más larga, pero la máquina se va quedando con lo que tú le has pedido y el resto te lo devuelve. Se hacen dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos y se consigue solamente plasma o solamente plaquetas. En la actualidad cuentan con unos 18.000 donantes activos en toda la provincia. Personas que reservan parte de su tiempo para este acto solidario, conscientes de la importancia de donar sangre. Sí, la gente es muy solidaria, la verdad es que tenemos un potencial de donantes impresionante. Hombre, yo creo que todos tenemos algún familiar que ha tenido que recibir sangre, pues yo creo que es prioritario que vayamos todos a donar. Pues que esto es necesario para todos, para todo el mundo, que nos pase cualquier historia y mañana nos puede pasar algo a cualquiera y nos va a hacernos falta. Llevo ya muchísimos años, llevaré por lo menos más de 15 años donando. Fui a ver a un familiar y te lo ofrecen y demás y bueno, pues empecé y desde entonces cada seis meses lo hago. Pues nada, un día en el médico decían que necesitaban sangre y me animé y fui a donar. Ahí ya llevo pues todos los años voy las dos veces que me llamas. Llevaba tiempo queriendo donar pero no podía, por peso no llegaba, pero ahora que he podido pues me he apuntado. ¿Ibas a repetir? Sí, sí, en cuanto pueda otra vez vuelvo. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido, todo lo que me das. Desde la hermandad se intenta que el volumen de donaciones sea constante, debido a que la sangre no puede estar almacenada de manera indefinida. La sangre tiene una validez de 42 días, a los 42 días caduca, entonces no podemos almacenar por almacenar, sino tener lo que vamos necesitando, las reservas bien abastecidas pero sin que vaya a sobrar. El proceso de donación es un proceso sencillo. Los futuros donantes deben rellenar un cuestionario en el que se le formulan preguntas relacionadas con su salud. Una vez completo, deben pasar un reconocimiento médico para certificar que son aptos para ser donantes. Pues el primer requisito es ser mayor de edad, ese es el primer requisito, y estar libre de enfermedades que sean muy graves, que afecten sobre todo al ámbito hematológico. Aparte de ahí, pues siempre que no hayamos tenido síntomas infecciosos muy recientes, de uno o dos días de aparición, y no haber tomado muy recientemente tratamiento antibiótico o haber sido sometido a una cirugía importante. O, por ejemplo, haberse hecho un tatuaje, que es algo menor, pero bueno, es algo que tenemos que esperar al menos cuatro meses hasta poder realizarlo, ¿vale? Y por supuesto no tener anemia, porque si tenemos anemia no podemos donar sangre. Solo en caso de que el servicio médico dé el visto bueno, se realizará la extracción de sangre, algo que tan solo dura entre cinco y diez minutos. Esto es rápido, nos atienden muy bien, entonces da gusto venir aquí. Tras la donación, se debe esperar en reposo un momento y se aconseja beber y tomar algún alimento ligero. En el Banco de Sangre de la Hermandad de Toledo se consiguen anualmente entre 18 y 19 mil donaciones. La sangre que se extrae no solo se utiliza para hacer transfusiones en operaciones o en caso, por ejemplo, de hemorragias por accidentes. Hay muchos más casos para los que se necesita diariamente acudir a las reservas de sangre. Nosotros podemos con la sangre y sus distintos compuestos preparar terapias para determinadas enfermedades, además de lo que son las transfusiones, porque hay muchos pacientes que es que necesitan transfusiones de sangre periódicas, pero además con la sangre podemos preparar otras terapias que son necesarias también para tratamientos crónicos y enfermedades muy importantes. Y es que no se necesita ser médico o un superhéroe para salvar vidas. Tú también puedes hacerlo con este sencillo gesto.